Y con la bendición de Dios, seguimos adelante, conquistar corazones. Ay cervecita tú me ayudarás, a olvidarme de este ingrato amor. Ay cervecita tú me ayudarás, a olvidarme de este ingrato amor. De borrachita te juro que he de llorar, de esos recuerdos que no puedo olvidar. De borrachita te juro que he de llorar, de esos recuerdos que no puedo olvidar. Ay cervecita consuela mis penas, este martirio también es de dolor. Ay cervecita consuela mis penas, este martirio también es de dolor. De borrachita te juro que he de llorar, de esos recuerdos que no puedo olvidar. De borrachita te juro que he de llorar, de esos recuerdos que no puedo olvidar. Tomando cervecita te juro que he de llorar, de esos recuerdos que no puedo olvidar. Conquistar corazones. De borrachita te juro que he de llorar, de esos recuerdos que no puedo olvidar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!